¿Te imaginas que fantasmas se venguen de sus bullies? Dale like a este video si no te gustaría que se te aparezca un fantasma y comenta a qué le tienes miedo. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Morning Grave. La película comienza con un compi llamado Insu, hablando con su mamá por teléfono, quien le pregunta si sigue viendo fantasmas, a lo que Insu le dice que no, ya que compró un talismán, el cual lo protege contra los espíritus chocarreros. Pero en eso, él ve a lo lejos que un fantasmín le está susurrando algo a una chica, por lo que él intenta ir a ayudarla. Pero justo en ese momento, sus compañeros de la escuela van a molestarlo, ya que se burlan de él porque puede ver fantasmas. Cuando los demás se bajan del tren, a Insu se le sale un pedo del susto, al ver que la fantasma lo está viendo. Así que él le mete el turbo para ir a su casa, y al llegar, Insu se siente más relajado, ya que piensa que ningún fantasma lo siguió. Pero en eso, el compi se da cuenta de que la chica fantasma está sentada en sus hombros, por lo que él dice. Más tarde, la policía encuentra el cuerpo de la chica fantasma, y vemos que fue gracias a Insu, ya que el fantasmín le dijo el lugar en donde estaba. Como Insu está hasta la madre de los fantasmas, él le llama a su tío Son, para decirle que se irá a vivir con él, a lo que el compi le dice que es una mala idea, pues como él también puede ver fantasmas, su casa va a tener más actividad paranormal si están juntos. Pero a Insu le vale caca, y le dice que ya le avisó a su mamá que se irá a vivir con él, y antes de que Son diga algo más, Insu le cuelga. Me colgó. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Insu. Son, el tío de Insu. Hyun y Chul, los bravucones. Y Seiji, la fantasma. Al día siguiente, Insu llega a la casa de su tío, la cual está llena de talismanes mágicos, los cuales sirven para que los gasparines no se acerquen. Y cuando Son ve el talismán de Insu, él le dice que ese collar era de su abuelo, quien era el mejor exorcista del pueblo, a lo que Insu le dice, ah bueno, pasa a ver. Más tarde, Insu le pregunta a su tío si lo puede llevar a su nueva escuela, a lo que el compi le dice que no, ya que le da miedo salir de su casa, porque siempre que lo hace, los fantasmas lo persiguen, y luego no lo dejan dormir. Y como Insu entiende ese sentimiento porque a él también le ha pasado, él prefiere ir a la escuela solo, en donde la maestra le pide que se presente con sus nuevos compañeros, y al hacerlo, unos bravucones empiezan a burlar de él, por lo que la líder del grupo llamada Hyun les dice que se callen, e invita a Insu a sentarse con ellos, ya que se le hizo muy guapetón, y mientras ella le está coqueteando, a Insu casi le da un infarto, al ver que hay un fantasma fuera del salón, al caer la noche, Insu le cuenta a su tío sobre el fantasma que vio, por lo que él le dice que si lo vuelve a ver, no le haga caso, ya que si los fantasmas se dan cuenta de que los puede ver, ellos lo van a perseguir, porque van a querer que el compi los ayude a vengar sus muertes, pues de esta manera, sus almas por fin se podrían ir al más allá. Al día siguiente, Insu va a un lago que está cerca de la escuela, en donde se pone a dibujar a una chica fantasma, y a su firulais, pero en eso, otro fantasmín se le acerca para saludarlo, solo que Insu no le hace caso, porque está siguiendo el consejo que su tío le dio. Como los amigos de Hyun se ponen celosos al ver que ella está enamorada de Insu, ellos van a molestarlo, y los llevan a un lugar abandonado, en donde le dan un cocaso, para que se aleje de ella, y como uno de los bravucones llamado Chul era un compañero de Insu en su otra escuela, él lo amenaza con decirle a los demás que él puede ver fantasmas, y en eso, Insu tiene un recuerdo de hace muchos años, pues resulta que en su antigua escuela, una de sus compañeras había desaparecido, y pocos días después, él empezó a ver su fantasma, quien le dio la dirección de donde había muerto, así que el buen Insu ayudó a la policía para que encontraran su cuerpo, pero después de eso, todos sus compañeros se burlaban de él, por su habilidad de ver fantasmas, y mientras una chica llamada Song va en camino a su casa, sus amigas le sacan un pedo del susto, por lo que ella se molesta con las chicas, y les dice que las verá después, ya que tiene que estudiar para su examen, y al llegar a su casa, Song ve que hay una bolsa de plástico colgando del techo, por lo que se acerca para ver qué es, pero en eso, la bolsa hace boom, haciendo que Song se llene de salsa de tomate, y cuando va a la cocina para limpiarse, el fantasma de una chica llamada Seiji hace su aparición, y cierra la puerta de la cocina para que Song no pueda salir, ya valió madres, en la escuela, Insu ve que Chul está molestando a otro de sus compañeros, por lo que la chica fantasma le pregunta por qué no va a ayudarlo, y cuando Insu le iba a contestar, ella le dice que ya se tiene que marchar, ya que el fantasma de la chica de la máscara está cerca, así que Insu le dice que entonces vayan a otro lugar para que puedan seguir hablando, a lo que la fantasmita acepta, Mientras los chicos están caminando, Insu le dice que la acompaña a visitar al papá de la pequeña que había muerto en su otra escuela, y al llegar a la casa del señor, Insu se disculpa con él, por no haber sido capaz de identificar quién había sido el culpable de la muerte de su hija, pero el señor le dice que no se preocupe por eso, pues lo más importante para él es que pudo encontrar el cuerpo de su hija, y cuando el compi se marcha, la pequeña se despide de Insu, ya que por fin podrá irse al más allá. Al regresar a la casa de su tío, él ve que Sun está discutiendo con una chica fantasma, ya que ella no quiere decirle por qué lo está molestando, y cada vez que Insu le hace una pregunta sobre su vida pasada, ella lo deja en escuchado, así que Sun le pide a Insu que lo ayude, pero el compi no le hace caso, porque está tratando de averiguar quién es la chica de la máscara, a lo que la fantasmita le dice que ella era una estudiante llamada Seiji, a la cual le hacían bullying, y al escuchar eso, Sun se molesta con ella, y le dice, ¿A no que no podías hablar? Ay, sí es cierto. Al caer la noche, una pareja de bravucones va a la escuela y se mete en un salón, en donde Seiji le dice, sorpresa, y piki. Mientras tanto, la novia del compi está sacando el chocolate, por lo que Seiji aprovecha el momento para asustarla, y antes de darle matanga, ella le llama a Hyun, para decirle que el fantasma de Seiji se está vengando de ellos, y segundos después, ella se nos fue a bailar con Annabelle y Chucky. Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada. Ahora sí, continuemos. Como varios estudiantes han desaparecido, los maestros se empiezan a preocupar, y en vez de que Hyun les diga lo que su amiga le había dicho por teléfono, ella se queda callada, y solo le dice a Chul que tiene que hablar con él en privado, y en eso, ella se queda tiesa al escuchar que Insoo está preguntando por Seiji, por lo que Hyun le dice, aquí no se habla de Seiji, no, 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 pero a Insoo le vale madres, y les pregunta si tienen alguna foto de ella, a lo que una de sus compañeras le dice que sí, y le envía la foto a su correo. En la hora de descanso, le pasó a Seiji, a lo que ella le dice que los amigos de Hyun la molestaban todos los días, y que esa fue la razón por la cual Seiji hizo la automurición, y al enterarse de eso, Insoo se pone en modo choki, y va a confrontar a Chul y a Hyun, y les dice que si no se arrepienten por lo que le hicieron a Seiji, entonces su fantasma irá a darles el sueño eterno, ya que ella quiere vengarse de ellos, pero como Chul piensa que Insoo está medio loquito, él le dice, ningún fantasma me podrá hacer algo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Al terminar las clases, Hyun y Chul van a la casa del papá de Seiji, ya que piensan que él es el que se está vengando de ellos, pero antes de entrar, Hyun le envía la dirección de la casa a Insoo, y cuando él recibe el mensaje, el compi le dice a su tío que va a ir con ellos, así que Sun le da un palito, el cual puede enviar a los fantasmas al más allá, y le dice que tenga mucho cuidado, ya que los espíritus vengativos suelen ser muy agresivos, y cuando Chul y Hyun entran a la casa, ellos dicen, esto es muy pegriloso, muy pegriloso. Mientras Insoo va en camino a la casa, el fantasma de Seiji hace su aparición, y le da el sueño eterno a los chicos, y cuando Insoo llega, él se queda tieso, al ver todo el desmadre que hizo el Gasparín, y para su sorpresa, él descubre que la chica fantasma con la que hablaba en la escuela, es Seiji, pues resulta que hace mucho tiempo, ella le había dicho a la directora que Hyun y sus amigos molestaban a los demás, y cuando los compis se enteraron de que ella fue la que los delató, ellos empezaron a molestarla todos los días, y la razón por la cual su fantasma usa una mascarilla, es porque Hyun la obligó a ponérsela, y como Seiji estaba hasta la madre de todos, ella decidió hacer la autohumorición, después de que Seiji se vengó de los bravucones, ella va a la escuela, en donde apaga todas las luces, y tira un frasco de gasolina, porque quiere incendiar todo, pero en eso, su versión buena le dice que debe parar, pero como la versión malvada de Seiji es más fuerte, ella logra vencer a la otra, mientras Insoo en camino a la escuela, él llama a su tío, para pedirle que vaya a la casa de Seiji, y haga un ritual para liberar su alma, y justo cuando Seiji va a dejar a todos los estudiantes como pollo frito, Insoo llega al rescate, y le entierra el palito que su tío le había dado, mientras que Su le da un espadazo al cuerpo de Seiji, haciendo que su alma por fin se vaya a descansar, unos años después, vemos que Insoo ahora es un maestro, por lo que decide que va a dar clases en la misma escuela, y cuando se estaba presentando con sus nuevos alumnos, él ve que en el último asiento hay una fantasmita, la cual le dice que se va a vengar de todos. Y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver y te espero en el próximo video.